Estoy documentando toda la fauna que hay acá, la flora también. Estoy en plena cordillera de los Andes, no sé a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos. Así que estoy aprovechando para grabar, documentar cosas, para después seguir estudiando. Dice que no hace falta la cinta. Ahora se la sacó la cinta. Mañana te va a emocionar y te va a alustrar todo el auto, te lo puedo asegurar. Bueno, ya que lo voy a ir.